hola qué tal bienvenidos a mi canal soy gringo bienvenidos a un nuevo vídeo en el vídeo de hoy estamos jugando el juego 50 run run escape 11 o puedes escapar de las 50 habitaciones 11 este es el último vídeo de la serie en el cual vamos a resolver los niveles que faltan en el nivel anterior en el vídeo anterior hemos quedado en el nivel 44 así que este vídeo va a ser de los niveles 45 al 50 vamos a poner play y vamos a buscar el nivel 45 que estará bueno aparecemos acá vamos a ver qué tenemos que hacer vamos a buscar a ver si tenemos la primera pista la primera cosa para agarrar y está bueno movemos esta válvula y vemos que se frena el vapor acá hay una barreta que vamos a poner acá y detenemos el ventilador y con eso agarramos este destornillador que lo vamos a usar ganó acá tampoco bueno ya veremos y seguramente acá tampoco sacamos los tornillos y agarramos un imán y el cuadro este del barco vikingo bueno a ver con el imán vamos a venir creo que por acá bien con esto le vamos a agarrar esto corremos hasta acá tenemos un avión una figura de un avión que le vamos a poner acá y con esto hacemos play this game que tenemos que hacer acá tenemos que hacer llegar al avión hasta él muñeco entonces vamos a girar de manera de que podamos acá no va tenemos que movernos creo que ahí y ahí y ahí y ahí está lo hicimos y ahora tenemos que hacer llevar el avión de acá a acá vamos a volvernos ahí no Bien, a ver, nosotros tenemos que, vamos a ponerlo acá Tenemos que avanzar uno en esta dirección Y dos en esta Así que vamos a poner ahí No, bueno, vamos a tener que ir para abajo Hacemos así y así Bueno, ahí no va Ahí tampoco Vamos a ver para el otro lado Bien, ahí sí Bien, a ver Estamos sobre la columna, tenemos que movernos en este sentido dos lugares A ver si tenemos donde hacer No, vamos a venir para acá A ver No Vamos a ir uno para abajo A ver ahí Claro, yo necesitaría Vamos a ir para el otro lado Ahí Yo, bien, no importa Yo necesito ir hacia el centro Así que Tengan mi paciencia Vamos a ver ahí Ahí no la puedo mover Tampoco 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 Vamos a ir hacia acá Bien Ahí está Bien Ahora va queriendo Y ahí Y ahora cuando pedimos la vuelta Va a ser el lugar indicado Una para acá No No me pasé Porque A ver ahí Bueno Va queriendo Pero todavía falta Vamos a ir hacia acá Vamos a ir hacia acá Ahí Ahora sí Ahora sí No Estoy al lado A ver ahí No, no Necesito bajar Una más Y para eso voy a tener que venir acá A ver ahí No Estoy cerca Pero no Ahí está Creo que ahí está Bien Lo hice Bueno Tenemos Este barco Y esta placa Que dice 1903 Vamos a mirar esto Acá dice X 147 Después Tenemos Z 369 Eso vamos a prestarle atención Luego Ahora vamos a poner esto acá Y Esto ahí Bueno A ver De qué se trata esto Tengo que ordenarlos Yo veo que tengo El avión El avión de 1903 Y el avión O el El artefacto volador De 1977 Estos son aviones Y acá tengo una serie de barcos Los tengo que ordenar Por edades Vamos a poner así Ahí Este parece que sería ser más nuevo Ahí está Nos da esta perilla Con la cual Si no me equivoco Tenemos que venir Esto lo puedo mover directamente Así que nada Acá tampoco Acá tampoco Bueno No sé Voy a pedir una pista Ahí Bien Bueno A ver Esto es fácil X es 147 Z es 369 Entonces Si X es 147 Y Z es 369 Es un número Intermedio Z es 369 Y 147 2 5 8 Ahí está Bien Bueno Ahora me dio Estos ángulos Que tengo que marcar 1 es 135 2 es 45 3 es 20 4 es 70 Entonces Vamos a volverlos a memorizar 135 45 45 20 70 135 45 45 20 Y 70 20 20 20 20 20 Y 70 Vamos a volver a mirar Vamos a volver a mirar 45 45 20 20 Y 70 Estamos fallando en el 70 Ahí está Bien Se abre la puerta Y el nivel se pasa Nivel 46 Tardamos 10 minutos En resolverlo Así que Vamos a ver que pasa Bueno Acá Nos falta algo Que ya lo vamos a encontrar Bien Todavía no Acá nos falta un reloj Bien Tenemos Un trozo de código morse Pero nos falta el otro Que está acá Bien Tenemos los dos Venimos acá Y colocamos esto acá Acá lo que tenemos que hacer Es armar el rompecabezas Es relativamente fácil No tiene mucha Novedad No tiene mucha dificultad Esto va acá Esto va acá Esto va acá Bien Ya lo tenemos ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora Esto no es que va acá Bien Esto va acá Nos falta este papel Bueno Acá hay que poner un número Pero que todavía no conocemos Así que No nos vamos a apurar Por ahora Se pide una pista Acá Bien Número 369528 Vamos a poner ese número acá 369528 Evidentemente era ese Sale un papel impreso Y es este que tenemos acá Bien Ahora se vuelve todo más fácil Código morse A ver Vamos a tener Letras y números Primero tenemos Un punto Solo un punto que es E Bien Y en el E Tengo punto Cuatro rayas Punto Cuatro rayas es uno Entonces La primera posición es E1 Que estamos ahí El segundo es raya punto punto Raya punto punto es D Yo me tengo que mover a D Y después tengo Punto raya 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 Que era uno O sea que tengo que ir a D1 Después tengo Raya punto punto Que es D de vuelta Y abajo en el número tengo Punto punto Raya 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 Que es el 2 Entonces voy a D2 Y después de ahí Tengo punto Raya punto raya punto Que es la letra C Y tengo que ir a D2 Y tengo que ir a D2 Que es D2 C2 Bien Ahora voy con el 5 Y acá no tengo indicación Pero bueno Vamos a ver Si hago lo mismo Bien Lo hicimos bien Bueno Agarro este reloj Que lo voy a colocar Acá Play this game Claramente lo que tengo que hacer Es que las agujas Estén en la zona verde Para esto yo veo Que cuando muevo Giran Diferentes agujas A ver si muevo esta ¿Cuáles muevo? Bueno Tengo estas Bueno Hice el lío Tengo estas en su lugar Cuando muevo esta Muevo esta y esta Y cuando muevo la Muevo esta Y esta Así que bueno Vamos a ponerlo así Vamos a trabajarlo así Porque esta Cuando la muevo Esta es sola Así que esta No me importa Como quede Porque después La voy a poner en su lugar Y listo Bien Parece que estamos Bastante bien A ver Cuando muevo esta Claro Esta va sola Esta no me interesa Bien A ver Vuelvo Entonces Vamos a hacerlo así Bien Bien Esas están A ver Si yo hago así Se me vienen todas Pero me falta Esto Bueno Casi estamos Acá Esta no Casi lo tengo Igual Bien Me falta avanzar Un poquito Con el tema De la A Del primero De la A De la A De la A De la A A ver, sí. Me parece que casi que ya estamos, no, me falta un poquito, a ver, tenga mi paciencia que ya va a salir. A ver, sí. Bueno, a ver, a ver, moviendo esta, ahí estamos, ya está. Ahí está. Bien, me aparece una escalera, subimos por acá, el nivel se pasa, nivel 47. Bien, a ver qué tenemos. Venimos por acá, tenemos esta tarjeta que nos marca un número. Y ahora vamos a ver dónde tiene que ir ese número. Acá tenemos unas banderitas de unos países que todavía no las tenemos. Agarramos la torre Eiffel de la mesa y acá todavía no. Bien. Vamos a ir primero con este número porque esto se ve de acá. Bueno, a ver cómo es esto. Nosotros vemos que en este triángulo que está completo, arriba tengo 140 y abajo 156 más 84. Si yo sumo 56 más 84, va 140. Entonces, el primer número que voy a averiguar es el rojo. Yo tengo 243 y 140. Entonces el rojo va a ser 203. Porque 203 más 140 es 243. Espero que eso se ha entendido. Vamos a poner entonces acá 203, que es el rojo. Luego viene el amarillo. Entonces, para averiguar el amarillo, tengo que saber primero qué número va acá. Y es fácil porque yo tengo 140 y 85. 140 más 85 es 225. Porque... Sí, 225. Y entonces el amarillo va a ser 225 de acá, más 243 de acá. Sería 468. Así que en el amarillo voy a poner, no es acá, acá, voy a poner 468. Y por último, tengo que averiguar a cuánto es el verde. Para saber cuánto es el verde, yo acá tengo 85 más 140 es 225. Espero haber hecho las cuentas bien. 225. Y lo que vale el verde va a ser 426. Entonces, 426 menos 225, creo que es 111. Porque sería 225, 201. 201. 426 menos 225, 201. Entonces voy a poner acá 201. A ver si se ven las cuentas. No, lo hice en mano. Bueno, vamos a poner el lápiz. Porque lo estoy haciendo a mano o mental y se me complica. Pincel. Bien. Primero vamos a averiguar el rojo. El rojo va a ser 243 menos 140. Es el número que... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Acá tengo 140 más lo que vale el rojo, me tiene que dar 243. Entonces va a ser 243 menos 140. Vamos a hacer la cuenta. 240 y 3 menos 140 va a ser... 3 menos 0 es 3. 4 menos 4 es 0. 2 menos 1 es 1. El rojo es 103. Perfecto. Vamos a cerrar. Y vamos a ir a poner acá... 103. Bien. Vamos a volver al panel. Vamos a hacer así. Sacamos el pincel y lo vamos a poner para que vuelva a aparecer. Bien. Ahora. Yo para averiguar cuánto vale el amarillo, primero tengo que averiguar cuánto vale este. Entonces, para hacer cuánto vale este, tengo que sumar 85 más 140. Vamos a borrar y voy a poner... 140 más 85. Entonces acá va a ser 5, 8, 4, 12. Y llegó a 1, 1 más 1 es 2. Entonces, acá va a ser... Vamos a borrar esto. Hacemos así. No. Hacemos así. Bien. Acá es 2, 25. Bueno. Y para saber cuánto es el amarillo, tengo que hacer... 240 y 3, más 2, 25. 5, 6, 8, 4, 2, 6, 4. El amarillo es 4, 68. 4, 68. Borro todo y voy a poner acá 4, 6, 8. Bien. Por último, me queda averiguar cuánto vale este. Recordando que este es 2, 25. Entonces, yo lo que tengo que hacer es... Hacerlo así. Tengo que hacer 4, 26, menos 2, 25. Porque este recordamos que era 2, 25. 6 menos 5 es 1. 2 menos 2 es 0. 4 menos 2 es 2. 201. Vamos a poner 2, 0, 1 acá. Lo hicimos bien. En alguna cuenta nos equivocamos antes y tenemos la Estatua de la Libertad. Ahora teniendo la Torre Eiffel y la Estatua de la Libertad, la vamos a colocar acá. Ahí. Bien. Y vamos a ver qué sigue. Tenemos que averiguar. Bueno, acá va a hacer falta una llave. Que no la tenemos. Vamos a tocar acá para ver una pista. Y claro, nos faltaba esto, 1 de 2. Y el 2 de 2 lo vamos a poner acá. Acá hay que poner un número. Para saber qué número voy a poner acá, primero miro esto. Y esto es en negativo. Si yo veo que acá me marca... A ver si apoyando el dedo lo puedo... Ahí está. Yo veo que acá me marca esto y esto. El número va a ser los que no están marcados. Que es 2. En el segundo va a ser 4. Se ve, ¿no? Los que están en negro son los que no van. Y los que van a estar en blanco. Acá va a ser 4. Acá va a ser 5. Y acá 1. Entonces es 2, 4, 5, 1. Vamos a poner ese número. 5. Lo hicimos bien. Y nos da esta tecla. Que vamos a poner acá. Lo ponemos ahí. Se prenden las luces. Y me marca en el mapa. Vamos a mirar acá. Me marca Francia, Turquía, China y Rusia con unas letras. Entonces... Vamos a venir acá. Primero vemos que titila la bandera francesa. Entonces, Francia es FR y... Si buscamos la bandera... La bandera de Francia es 56. Entonces voy a poner acá... FR... 56. 5, 6. 6. Bien. Ahora titila la bandera de Turquía. Vamos a mirar. Turquía es TR y... En el mapa... En el mapa, en la banderita, Turquía vemos que es 15. Entonces voy a poner... Entonces voy a poner... TR... Y el 15. Bien. Y ahora titila la bandera de Rusia. Si miro acá... Rusia 77. Y en el mapa que va a ser... R... 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 U... 77. Entonces ponemos... R... U... 77. Bien. Y por último titila la bandera de China. China en el mapa es CN. Y el número que corresponde a China es 87. Entonces vamos a poner... C... N... 87. Bien. Nos da esta segunda pieza. Las vamos a colocar acá. Bien. Play this game. A ver que tengo que hacer. Yo tengo que hacer que esto... Este todo junto... Acá. Entonces los tengo que mover... De manera de que me queden... Arriba de todo. Eh... Cómo puedo hacer. Voy a poner esto para acá. Hago así. Voy a hacer así. Y... Y... Ahí está, el primero lo tengo arriba. Bien, vamos a correrlo por un costado y vamos a mover el segundo. Hacemos así. Bajamos esto. Ahí. Hacemos así y ya tengo el primero y el segundo arriba. Me falta solamente el último. El medio ya lo tenemos bastante fácil. Bien. Ahora hacemos así. Ahí. Y listo. Bien, nos da este anillo. Que no tengo ni idea de dónde va. Pero ya lo vamos a averiguar. Esto ya está. Acá también. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Ah, va acá. En este cajón. Luego se prende y se abre y nos da una llave. Esta llave uno pensaría que es la de la puerta. Pero no. Ahora vamos a ver. Ahora vamos a ver. La llave esta abre una cajita que está por acá. La abrimos y adentro hay otra llave. Una complicación extra. Ahí está. Se abre la puerta y el nivel se pasa. Nivel 48. Llevamos media hora de video. Bien. A ver. En esta caja tengo que poner una figurita que todavía no tengo. Así que nada. Acá tampoco sabemos todavía que hay que hacer. Y acá tampoco. Bien. Venimos acá. Tenemos estos escudos. Nos van a servir de pista o de referencia para más adelante. Pero todavía no. Estos cuadros que estoy mirando también nos van a servir de referencia. Pero acá vemos que hay un escudo. De los que tengo que poner aquí. Bien. Ahora veo que los puedo cambiar. Así que voy a mirar. Los escudos que están acá atrás. Y voy a ponerlos imitando este patrón. Tenemos este primero. Este segundo. El primero es este. El segundo creo que es ese. Bien. Ahí está. Nos da estas figuras. Que las vamos a poner acá. Con el orden que aparece en los cuadros. Este es el dos. El uno es el que tiene el bastón en la mano. El tres es este que tiene esta roseta con forma de cara. Y el cuarto es este que parece griego. Platón. Pongámosle. Vamos a poner este acá. Este va primero. Y esto así. Lo hicimos bien. Se gira este casco. Este yelmo. Y nos da esta plaqueta. Que la vamos a poner acá. Bien. August. Entre las dos hojas tenemos que escribir August. Así que. Vamos a ver. Si tenemos forma. Bien. Acá no. Tenemos que buscar la A. Lo que no veo es la A. La G está. La S está. La A. Apareció la A. Bien. 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 La movamos para acá. Bien. Vamos a buscar los huecos. Para mover las letras. Bueno. Acá no hay ninguno. Bueno. Como vemos. A ver. Vamos a ver. Si. Encuentro las letras que corresponden. Acá tiene que haber una U. Así que. Bien. Vamos a buscar la A. Vamos a hacer el hueco acá. Bien. Vamos a ubicar la A donde va. Bueno. Ahora falta la U. O viene la U. La U la tenemos acá. Acá. Lo primero que voy a hacer es mover la G. Bien. Tengo que traer la U. A ver si está la G. Bien. Tengo que poner una segunda U acá. A U. 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 Bien. Yo creo que ya está. Porque la T también está. Bien. Se abre el piso. Y. Aparece. Esta escalera. Bien. El nivel se pasa. Nivel 49. Quedan este. Y el último. Bien. Agarramos un pico. Acá. Estos. Agujas. Las voy a tener que poner. Marcando. Un determinado nivel. Pero. Todavía no. No estamos ahí. Bien. Bueno. A ver. Acá estos puntos. Me van a servir de pista. Para más adelante. Pero todavía no. Con el pico. Voy a romper acá. Y obtenemos. Este alicate. Que lo uso acá. Para cortar este alambre. Nos da. Un trozo de queso. El queso. Seguramente. Lo vamos a usar. Con algún ratón. O alguna rata. Todavía no. Bueno. Acá. Todavía tampoco sabemos. Vamos a poner una pista. Bien. Ahí apareció la rata. Le damos el queso. Y. Aparece una bolita. Esta bolita. No tiene que ver con esto. Ya lo veremos. Bien. Tampoco. Bueno. A ver. La bolita la vamos a poner acá. Bien. ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a imitar. Acá no. Vamos a formar esta figura. Con las bolitas. Entonces. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Vamos a poner acá. Vamos a usar esta. Cuatro. Tres. Tres. Uno. Lo hicimos. Aparece esto. Play the game. ¿Qué será lo que debo hacer? Voy a hacer. Bueno. Ya me va a marcar. Todavía no. No lo sabemos. Porque nos va a faltar una pista. A ver. Tengo. Uno. Dos. Así. Y tres. Así. Entonces. Voy a hacer. Esto tiene que ver con eso. Primero tengo que marcar así. El uno. Entonces voy a hacer así. Bien. Se me prende el uno. En el dos. Tengo que marcar los cuatro de las puntas. Voy a hacer así. Se me prende el dos. Y el tres. Es como una cruz. Voy a hacer así. Bien. Se abre esto de acá. Acá tengo que poner un número. Pero no sé cuál es. Y no tengo ni idea. Así que vamos a poner una pista. Y. No. ¿Cómo será esto? A ver. Vamos a hacer que marque el uno. Este que marque el dos. Bien. Ese ya estaba marcando el tres. Y este. Vamos a tratar que marque el cuatro. Bien. Lo hice. Me da esta pieza. Y acá me indica cómo tengo que poner. Los relojes que están. En el medio. El primero apuntando a la seis. El segundo apuntando a la una. El tercero apuntando a la siete. Y el cuarto apuntando a la nueve. Entonces. El primero ahí. Este acá. Este acá. nos da esta pieza. Que no tengo idea para dónde lo voy a usar. A ver acá. Bueno. Acá me da esto. Y. ¿Qué número será que tengo que poner acá? A ver. A ver. A ver. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 6, 8. Vamos a poner. 5, 1, 6, 8. Lo hicimos bien. Tenemos cincel y martillo. Que tampoco sé dónde lo tengo que usar. Ah. Ya sé dónde. Acá. Acá. Rompemos esto. Y tenemos la tercera pieza. De estas que van acá. Ponemos estas piezas de acá. Y ahora lo que tenemos que hacer. Es que nos quede. Una figura coherente. Rotando las piezas. Bien. Esa ahí está bien. Esta va acá. Y esta acá. Entonces. Lo primero que voy a hacer. Es mover esa. Esta la tengo que llevar acá. Entonces. La vamos a mover ahí. Me parece que para esta voy a tener que usar. Bueno. Voy a usar la pista porque no va a llevar mucho tiempo. Ahí está. Se abre esta puerta y el nivel se pasa. Nivel 50. Bien. ¿Qué tenemos que hacer acá? Acá hay que buscar un medallón que todavía no tenemos. Agarramos esto. Y... Agarramos esto. Bien. ¿Dónde va a ir eso? Los tengo que poner acá. Bien. Bien. Si yo miro. Me dice que A es 1. Y que Z es 26. Si A es 1. F va a ser. A es 1. B es 2. C es 3. D es 4. E es 5. Y F es 6. O sea que F va a ser 0,6. Bien. Y si Z es 26. X va a ser 24. Porque Z es 26. Y. 25. Y X es 24. Entonces acá voy a poner 24. Bien. Se abre acá. Y me da esta llave. Que. La voy a usar seguramente por acá. Acá. Play the hell. ¿Qué tengo que hacer acá? Tengo que conectar la entrada con la salida. Vamos a hacer así. Bien. Vamos yendo para abajo. A ver ahí. Bien. ¿Cómo será esto? Bien. Bien así. Y ahí está. Bien. Bueno. Ahí pusimos la rosca. Y se cortó el agua que corría por acá. Bueno. Esto ya está. Acá tenemos la llave para salir. Acá vemos que hay una escalera. Colocamos la escalera acá. Y venimos acá arriba. Play this game. En esta cajita. Lo que tenemos que hacer es. Mover. Estos diales. De manera tal que conecten. Ahí. Medio que está. Necesito conectarlos de las puntas. Bien. Me falta el del medio. Mover nada más. Ahí está. Bien. Me dio esta pieza. Que. No sé dónde la tengo que usar. Sí. Ya sé. Acá. Coloco esto acá. Y me da una llave. Y creo que con esto. Vamos a haber terminado el juego. Ponemos la llave ahí. Y. El nivel se pasa. Y con esto terminamos el juego. Y la serie. Espero que les haya gustado el video de hoy. Hasta acá llegamos. No se olviden de darle like. De comentar si les gustó. Y de suscribirse al canal si no están suscriptos. Nos vemos en el próximo video. Y. Chau.